Es que los operativos que sean necesarios en los mercados, en juntas auxiliares o en zonas donde podamos detectar alguna posible situación de incidencia delictiva, los haremos. Estamos coordinados de forma permanente los titulares del área de seguridad pública. He seguido participando junto con el gobernador del estado, la guardia nacional, el ejército mexicano, la fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública del estado, de manera permanente en las reuniones de seguridad, tanto el fin del año pasado y a principios de este año, he estado en estas reuniones de coordinación de seguridad y lo seguiremos haciendo. Tenemos una excelente disposición y coordinación para poder tener esta coordinación y poder seguir teniendo condiciones de seguridad en el estado y en el municipio de Puebla y por supuesto seguirlas mejorando.